¿Quiere ir Eugenio? ¿Nos metemos con el chef Pablo Salaquet? ¿O nos metemos... Ah, quememos la acusación constitucional. Cámbeme entonces... Cámbeme por favor el wall. Ahí está, ya nos vamos a meter... A ver, reacciones de la acusación constitucional a Carlos Monte. Monte valora rechazo de la acusación constitucional y descarta renunciar al cargo por caso convenios. Tengo las manos y la conciencia muy... La conciencia muy limpia. A ver, ¿tiene otra declaración más? A ver, ¿quién habló? José Antonio Kast, dedito para arriba, banderita chequeado. Hoy ha ganado nuevamente la impunidad política. El ministro Montes dice que tiene las manos y la conciencia limpia. Mientras los operadores políticos de izquierda saqueaban el ministerio a su antojo. Espero que renuncie pronto y que nombre a alguien a cargo que haga bien su pega. Y tenemos declaración del presidente Gabriel Boric. O el diputado, ¿qué más? ¿Qué va a poner? Presidente, ahí está. Por quinta vez, una acusación constitucional contra un integrante de nuestro gobierno es desestimada. Ministro Carlos Montes tiene mi confianza para seguir trabajando en la noble tarea de entregar 260.000 viviendas en nuestro periodo. No hay tiempo que perder. Seguimos. A ver, Giovanni, después voy contigo, Johannes. Mira, si nos puedes poner la imagen anterior, la del tuit de José Antonio Kast. Yo creo que esa imagen no está todavía ahí. A ver, Tanito, pues. Esa imagen es lo que provoca el hastío de la ciudadanía. Cómo un grupo de políticos aplaude a un ministro que está siendo cuestionado por el mal manejo de un ministerio en el que hubo corrupción a todas luces. Digamos, donde hay dos personas detenidas. Pero Giovanni, si uno cuando es el gerente general, el ministro, esto es lo que primero que tiene que hacer es poner su cargo a disposición. Correcto. Por eso digo, ese es el tipo de imagen que a la gente la tiene con hastío de la política. Lo que yo te quiero decir es que voy a partir siendo autoflagelante. Yo creo que acá hubo un error de origen en los promotores de esta acusación constitucional porque no se necesita saber ecuaciones diferenciales, digamos, para sacar la cuenta de los votos. Entonces yo creo que desde el inicio se sabía que esta acusación en términos de resultados no estaban los votos. Error político. Es un error de anticipación de los escenarios políticos. Nada más papelón. Pero dicho esto, yo creo que es sincera la situación. Aquí hay 79 diputados que avalan la corrupción en ese ministerio. Y yo espero que los electores de esos 79 diputados, cuando se los encuentren en la feria o en la plaza, le digan, oiga, ¿usted está de acuerdo con lo que está pasando en el Ministerio de Vivienda? ¿Usted está de acuerdo con que Democracia Viva y Revolución Democrática se lleven el Estado para la casa? Yo creo que llegó el momento... Perdón, llegó el momento... Llegó el momento de que los... Perdona, termino con esto. Llegó el momento de que los ciudadanos tomen en sus manos el poder de fiscalizar a los políticos. Absolutamente de acuerdo, a ver, Nico. Gabriel, los cuatro diputados de Demócrata votaron alineados la acusación con la izquierda, la centroizquierda. ¿Cómo eso? A ver. Así, revisen el detalle de la votación. Perdón, a ver. Déjame terminar, déjame terminar, déjame terminar. El único diputado... ¿Usted está diciendo que los diputados de Demócrata votaron de encuentro a la acusación? El único diputado de Amarillos, o sea, es decir, los cinco... ¿Y los de la democracia cristiana no votaron? Los cinco diputados que son, o sea, autodenominan el nuevo centro, votaron alineados con los partidos de gobierno y la democracia cristiana. Entonces, cuando tú, Gabriel, escuchas a Giovanni, ese ataque y le dices, estos diputados van a tener que dar la cara a su el cabo, bueno, lo mínimo que tú tienes que hacer, Gabriel, es decirle, oye, con mis diputados y con mi partido político no te metas porque ellos tendrán sus razones. Y punto aparte, además, yo entiendo que Gabriel, digamos, hubiese votado a favor de esta acusación, bueno, entonces, ¿qué pasa? O sea, vamos a tener que pensar en que a lo mejor el Tribunal Supremo Demócrata le va a tener que decir a Gabriel que tiene que actuar en conformidad a lo que decide su partido. Porque uno forma parte de un partido político para alinearse las decisiones institucionales que toman. La vez pasada, cuando yo tuve una discusión con Gabriel, Gabriel me dijo, mire, todos los demócratas estamos a favor, a pesar de que, cierto, el exdiputado Fuad Chaín salió por redes sociales diciendo que cometieron un error. Entonces, yo lo que te pido, Gabriel, es que tú defiendas a los diputados de Demócrata y defiendas al diputado de Amarillo respecto a lo que acaba de decir yo, porque me parece despenoso. Voy a ser muy claro. Primero, en el Partido Demócrata nosotros no tenemos órdenes de partido sobre nuestros parlamentarios porque ningún partido político los tiene de acuerdo a la ley orgánica constitucional. ¿Pero usted sabía que sus votos no iban a estar? Momento, pero déjeme terminar. De acuerdo a la ley orgánica constitucional del Congreso, yo no voy a defender a mis diputados. Esto lo hice presente en la mesa del partido, lo hice presente delante de los militantes y lo vuelvo a hacer presente. Si yo hubiese sido diputado, habría votado a favor de la acusación del ministro Montes. Lo dije aquí el primer día y lo vuelvo a repetir. Momento, momento, me gustaría también, me gustaría también, no, 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 si no se trata de la derecha aquí, te estoy diciendo cómo habría votado yo. Porque además lo que tú obvías en todo esto es que la democracia cristiana, que no es parte del gobierno, votó también alineada con el gobierno. Por lo tanto, hay que contar la historia completa. Dicho eso, yo respecto de Montes tengo una opinión que la he tenido siempre, sí, invariable, Nicolás. Es bueno que a lo mejor mire los programas para atrás, porque como tú vienes de vez en cuando, es bueno que los mire. Primero, la acusación constitucional, y en eso estoy de acuerdo con Giovanni, fue pésimamente mal hecha. Y además estoy en contra de las acusaciones constitucionales en la generalidad a las veces. ¿Por qué estoy en contra de las acusaciones constitucionales? Porque hay que buscar los votos antes de redactar mal, además, las acusaciones constitucionales. Creo que Montes, pero un momento, te estoy diciendo, creo que Montes, y en esto sí creo tener argumentos jurídicos, a diferencia de otras acusaciones constitucionales, su negligencia inexcusable es absoluta. Es más, el ministro Montes dice que él tiene las manos limpias. Yo le creo, conozco a Carlos Montes, pero no sé si tiene la conciencia limpia. Porque un ministro sí tiene responsabilidad de lo que ocurre bajo su mando. Sí tiene responsabilidad de que se roben el ministerio completo bajo su mando. Sí tiene responsabilidad respecto de lo que ocurre en un ministerio a su mando. Y lo que ocurrió aquí, lo que ocurrió aquí, lo voy a decir con todas sus letras, Nicolás, porque tú me tratas de buscar el lado. Yo no soy diputado, yo habría votado a favor de esto. Mis diputados no votaron en contra, yo representé al punto. No conozco los argumentos de los diputados, no tengo idea. Mi punto, y lo vuelvo a decir, como lo dije al inicio de este programa, no lo sé, no lo sé, no sé cuáles son los argumentos de mis diputados. Pero no tengo los argumentos, en este minuto no los tengo. La votación fue hace unas horas, no las tengo. Ahora bien, diciendo eso, yo habría votado a favor, y como lo dije al inicio de esto, yo voy a hablar personalmente, no institucionalmente, respecto a este tema. Creo que es gravísimo que hoy día no se haya aprobado la acusación constitucional contra Carlos Montes. Creo que debería haberse aprobado, y creo que Carlos Montes debería ser destituido. Incluso más, en un programa pedí la renuncia, en varios programas pedí la renuncia a Carlos Montes. Y la pedí desde el principio, desde el principio por su negligencia inexcusable. Tengo que ir a mención y bajo contigo, Pepe Toro. Al regreso, ¿qué otros temas tenemos hoy? ¿Cómo está este juez? Súper cargado, ¿no, Euge? Me tiene dos temitas. Ay, no, abogado de Yañez asegura que Burich llamó al general director de Carabineros para mostrar su absoluto respaldo. Y también, ¿qué más tenemos? Instituto Nacional del 9 al lugar 267 en 18 años. Ya, un desastre la educación, un desastre. Listo, Euge, antes de las tres placas, ¿usted quería decir algo, Pepe Toro? Sí, yo creo que es lamentable escuchar a Gabriel y a Giovanni que hubiera votado a favor de una acusación constitucional de la naturaleza que fue presentada. Porque era una mala acusación constitucional. Porque no tenía argumentos, porque fue redactada de mala manera, porque además copiaron delitos que estaban en el Código Penal que no corresponden a la figura de esta acusación. ¿Pero cómo hacen escrito eso mal, Pepe Toro? No sé, no sé. Háganlo con chat, GTP, muchachos, por lo menos. Se supone que los diputados y los senadores votan, 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 votan. ¿Puedo terminar? Votan, votan. Las acusaciones en su mérito, ¿no? Y 79 parlamentarios encontraron que esta acusación constitucional no tenía mérito. Porque el texto estaba mal redactado. Así mismo también lo dijo el propio Pablo Guitagli. Yo lo que digo... A ver, aguantame un poquito. No, no sé si es jurista. Yo lo que digo es, está claro, así habló y ya no hay más temas. Ahora, yo agradezco a los diputados de Demócrata que entendieron que era una mala acusación. ¿Y por lo tanto es posible que Gabriel no esté de acuerdo con sus diputados? Sí, muchas veces todos tenemos. ¿Alguien que le ha pasado en el PPD? Muchas veces. Espera un poquito. ¿Para que déjame? ¿Es un problema? A ver, a ver, a ver, esperemos un poquito. No, por mí me han estado siempre de acuerdo. Múteamelo a todos, múteamelo a todos. Ahí, ahí, ya. A ver, múteamelo a todos. Pepe Toro, yo te quiero hacer una pregunta. Usted dice en el argumento era una acusación que estaba mal redactada. Mal redactada, con malos fundamentos. Pero aguanta un poquito. No se ajustaba a la Constitucionalidad. Pero déjame hacer una pregunta, Pepe. Si uno está viendo, ¿cómo le explicamos a la gente? ¿Cómo me explicáis a mí que el mandamás del Ministerio de Vivienda y Desarrollo le manotean 35 mil millones, le abren el grifo, le roban por todos lados? Y el ministro... Y el ministro no se da cuenta. Porque los 35 mil millones no son de vivienda. Son problemas de los gobiernos regionales. Por eso es que la gran mayoría, la gran mayoría de vivienda son 500 millones. No, más, 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 más. Procultura... ¿Te puedo sumar un par más? ¿Te puedo sumar un par más? A ver, Yohárez, Yohárez. Pero, espérame, ¿puedo decir otra cosa? Yo creo que tenemos, desde la política, un problema. No, uno. Uno de los temas. Pero uno de ellos tiene que ver con que si vamos a seguir... Venimos hace 10, 15 años en una espiral de acusaciones constitucionales que no tienen ningún sentido, que solo es para darle un punto a la oposición, para afectar al gobierno en el que está. Si seguimos en esa espiral, la política no tiene ningún sentido. Porque no tenemos, perdemos la capacidad de ponernos de acuerdo. O sea, estamos en una espiral que de verdad hay un... Tenemos que tomar la preocupación de la ciudadanía. Ambos sectores, todos... Yo de verdad, yo escucho a Pepe y me encanta lo que dice, pero en la realidad, en realidad lo que ve la gente, el sueno a pie, es que acá se pierde la plata, porque se pierde la plata, se la roban, y no hay ningún responsable. Déjame... No hay ningún responsable. O sea, tampoco uno. Espérame. Pepe, ningún responsable. Las instituciones tienen que funcionar. Meten a dos flacos, pasean en el carro. La fiscalía tiene que investigar. Bueno, obvio que tiene que investigar y condenar donde encuentra la corrupción, sin duda. A ver, Pepe, Pepe. Permítame aclarar una cosa. En primer lugar, han habido cinco acusaciones constitucionales. Cuatro ministros se fueron. Hasta el momento. Uno de esos ministros está imputado. Los otros ministros, la verdad es que salvaron el pellejo, no porque hayan hecho las cosas bien. Creo que hay un segundo que puede ser imputado que era el ministro de Educación, porque allá también se le fumaron miles de millones de pesos. ¿Ok? Las acusaciones no es que no hayan tenido sustento, lo que pasa es que no tenían respaldo político. Exactamente. Son dos cosas distintas. Y el hecho de que los parlamentarios de gobierno respalden una y otra vez, de gobierno y los que no lo son tanto, respalden una y otra vez a ministros que evidentemente no han cumplido con sus funciones, ya sea de manera activa o de manera pasiva, en el sentido de que no mantuvieron la obligación de supervigilancia que tienen respecto de su ministerio. El hecho de que los parlamentarios de gobierno no hagan valer esa responsabilidad política como Congreso, no como siendo parte del gobierno, contra el Congreso, no, que no lo tratan de hacer, es problema de ellos. Pero una cosa está clara, tan serias han sido las acusaciones constitucionales que se han presentado hasta este momento que ninguno de los ministros, ni uno de los ministros que fue acusado, se mantuvo en el cargo. Y cada vez nos dijeron, ¿sabes qué más? Que ustedes fortalecen al ministro con esto. No es cierto. ¿Por qué? Porque había fundamento serio para acusarlo. Tanto a la ministra Isquiasijes, al ministro de Educación, ahora al ministro Monte, al ministro Jackson, a propósito del ministro Jackson, porque los cinco y tantos millones de pesos que recibió por este banco, el CAF, al cual le pasamos 1.500 millones de dólares, ¿no es cierto? Qué práctico. Bueno, pero si tú vas viendo, aquí las acusaciones constitucionales han tenido un efecto, yo no te diría un efecto inmediato de posición, no han quedado inhabilitados para trabajar políticamente, eso es correcto, pero la verdad es que ninguno de los ministros se ha mantenido en el gobierno y eso ha sido fundamentalmente porque son indefendibles. Y este gobierno se ha cometido un error fundamental ha sido el amarrarse, el anclarse a ministros que debieron haberse ido para parar el desangre y siguen desangrándose y siguen quemando capital político defendiéndolo. ¿Qué hubiese pasado si el ministro Monte fuera militante del Partido Radical? ¿Qué hubiese pasado si el ministro Monte hubiese sido militante de un partido tal vez con menos poder que el Partido Socialista? No, hubiera salido antes. Hay que distinguir la responsabilidad penal de la responsabilidad política. Lógico, esto es responsabilidad política. Yo entiendo a Pepe, yo entiendo al gobierno. Esto es política y uno tiene que entenderlo. Pero ese entendimiento me hace estar de acuerdo con Johannes. O sea, mira la locura. Hay un gobierno irresponsable desde el punto de vista de la política porque efectivamente hay un ministro como Carlos Montes que espero, y nuevamente vuelvo al principio, principio de inocencia, ministro Monte seguramente tiene las manos limpias, espero que así sea, pero tiene las manos manchadas con irresponsabilidad política. A ver, una pregunta, una pregunta. Aquí, aquí, la producción, a ver si les calza, les calza el GC que me acaba de poner la producción. ¿Montes es un intocable, Javier Pérez? A ver, yo solamente quiero decir que más temprano... No, no, pero respondeme, primero respondeme esto, Pérez. No, 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 es un intocable y va a caer pronto. Montes tarde o temprano va a caer. Y eso, téngalo claro, y va a caer con Crispi, y van a caer juntos, y va a ser en un par de semanas más, va a ver si logran aguantar un poco más o no, pero Montes va a caer. Y eso tenganlo claro. Más temprano que tarde, Montes va a caer. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo aquí, Pepe, y en pos de estas palabras que decíamos al principio, de la buena política y todo el cuento, el ministro Carlos Montes primero es un mentiroso. Le dijo a Chile, a todos, a usted que está en la casa, a nosotros, que él no sabía de esto que estaba pasando, que a él no lo habían informado. Y después apareció la declaración de la subsecretaria diciendo que efectivamente ella había entregado los antecedentes al ministro. Por lo tanto, Montes podrá tener las manos limpias, creo que no se habrá llevado ningún peso para su casa, pero la conciencia no la tiene limpia porque usted nos mintió a todos. Dijo que usted no sabía y usted sabía, ministro Montes. Esa es la segunda cosa. Y la tercera cosa, en el fondo, para dejarlo claro y siguiendo la línea de Johanes, más allá del apoyo político y tengamos por lo menos el mínimo criterio de honestidad intelectual, miles de millones de pesos perdidos en el Ministerio de Vivienda. Alguien me va a decir, por favor, que después de toda la cantidad de plata que se han afanado, el ministro responsable no tiene que renunciar, perdónenme, pero la mínima decencia política es decir, doy un paso al costado porque no fui capaz de controlar todo lo que se han afanado estos niños. No es un intocable, pero es un blindado. Yo creo que, perdónenme, Gabriel, efectivamente estoy de acuerdo con Javier, no es un intocable, pero sí un pánzer, un blindado, porque acá hay un acuerdo político en el gobierno, es fácil especular, ¿no es cierto? Hay un blindaje político a un ministro que es gravitante dentro del gobierno. ¿Pero qué nivel de, ¿hubo perquineo de votos o no? ¿hubo perquineo? ¿Hubo perquineo? Cuando en el programa había un programa, un programa, un programa que no me acuerdo bien, no me acuerdo bien si estaba Pamela Giles, Marco Enrique o el abuelo, no me acuerdo cuál de los tres, pero yo lo dije abiertamente, Carlos Montes es protegido por la casta, si cuando uno va al congreso, te lo dicen, pero espérate, yo quiero hacer una pregunta directa al hueso, quiero hacer una pregunta, ¿quién es la caja? Por favor, uno cruza a los dos lados, uno cruza, todos nosotros hemos estado en la política desde hace mucho año, todos nosotros somos de la caja, mentira, me puedes dejar terminar, Pepe, te escuché con atención, mentira, ¿me puedes dejar escuchar? ¿me puedes escuchar? Quiero hacer una pregunta directa al hueso, quiero hacer una pregunta, yo quiero hacer una pregunta directa al grano, y quiero hacerla directa al grano, y quiero que la respuesta sea esa, no otra respuesta, que me respondan la pregunta, ¿a ustedes les parece, a ustedes les parece, a ti Nicolás, a ti Pepe, a ti Ignacio, a ti Valeria, ¿les parece que Montes, el ministro Montes, no tiene ningún tipo de responsabilidad política? Al margen de esta acusación constitucional, al margen de que la acusación constitucional fue mal presentada, al margen de todo lo que ustedes quieran, ustedes me pueden asegurar y me pueden decir que bajo su criterio, bajo el criterio de ustedes, el ministro Montes no tiene ninguna responsabilidad política. Yo siempre lo dije a Gabriel, desde el primer minuto, lo correcto para el gobierno para conducir esta crisis política era pedir la renuncia al ministro Carlos Montes. Ignacio, en el primer minuto, yo creo que en esta discusión en el fondo vemos uno de los grandes problemas de la política. Pero él va a responder la pregunta. Pero ¿por qué me interrumpe? Déjame si voy al argumento. Voy al argumento. Pero Nicolás, eres muy mala, es muy mala, es muy mala. Yo no te interrumpo. Ahora estoy reviriendo lo mismo. Yo no te interrumpo, Gabriel, aprendamos a escucharnos. Yo sé que hay algunos que les gusta interrumpir, algunos lo hacen de manera más pacífica, otros menos pacífica, pero escuchémoslo, escuchémoslo. Lo que yo quiero decir es lo siguiente, estamos absolutamente todos de acuerdo en el argumento de fondo. A ver cuál es. Montes le hace daño a este gobierno, el Partido Socialista está pagando un costo, pero escúcheme, el Partido Socialista está pagando un costo por tener que blindarlo y la única diferencia que tenemos acá son algunos matices que buscamos, buscamos a la fuerza, sectores, más de la derecha, más de la centro izquierda, etcétera, para poder diferenciarlo. Pero digamos las cosas como son, no tengamos miedo. Yo, una de las grandes libertades que tengo como democrata cristiano es que puedo decir la verdad sin tener ningún compromiso con este gobierno. Montes debe salir de este gobierno, Montes le ha hecho un daño al presidente, Montes está generándole un daño al Partido Socialista y el Partido Socialista tomó una mala decisión, aliarse con el Frente Amplio y con el Partido Comunista. Pero sus diputados votaron en contra. Bueno. En parte dice lo mismo y sus diputados votan en contra. Exactamente. Yo desconocco. Yo dije lo que opinaba. Es que entonces en parte lo que pasa es que entonces perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. de lo que dicen al frente, yo opiné, yo dije lo que opinaba. Aguante un poquito, aguante un poquito. Pero usted, usted viene acá y dice, Montes tiene que salir, Montes acá el responsable y resulta que su partido vota en contra por el partido. Pero yo ya expliqué lo que yo opinaba. Pero quién tiene la responsabilidad. Al frente no escuchado qué opinan. A ver, quién nombra a los ministros en este país. Los nombra al presidente de la República. Si la acusación constitucional tiene mérito, que yo la desconozco porque siendo honesto no la he leído como mencionaba Yohane, bueno, la evaluaría en su mérito si fuera parlamentario y la votaría correspondiente a su mérito. Pero quién tiene la responsabilidad de nombrar o retirar un grito del presidente de la Junta. Joaquín Lavín Jr. ¿Cómo votó? Alineado con la centro izquierda de la izquierda. No, no. A ver, revísame, por favor. Alineado. Votó. Ah, votó a favor. Ah, votó con usted. Ya. Euge, nos metemos con el...